Es que el PP dice en su información que ese texto tendrá que incluir de manera expresa un nuevo modelo de participación directa y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes del jefe PJ. ¿Eso de participación directa para ellos es que los jueces han dejado a los jueces para ustedes? No, para nosotros, vamos a ver, los jueces ya participan, de alguna manera, en la elección de sus propios órganos. Y la Constitución dice que el Poder Judicial es un poder que emana del pueblo. Y la representación del pueblo está aquí. Por lo tanto, no puede estar al margen el Congreso de los Diputados. Vale, pues muy amable. Puedo aplaudir mejor, pero vamos, bastante que aplaudo, incluso siendo irónicamente. Pero que es que estamos hablando del Partido Socialista que ha dicho a sus propios votantes que no iba a haber amnistía, que no cabía en la Constitución, que no cabía en la Constitución y que no cabía en la Constitución. Y que no cabía en la Constitución. Y que no cabía en la Constitución y que no pactarían con Bildu y que no pactarían con Bildu y que no pactarían con Bildu. A mí qué más me da lo que ponga en el pu... ¿De acuerdo? Alberto Núñez Fijo, qué más me da, me da igual. Eduardo Núñez Fijo, qué más me da, me da lo mismo. El trabajo que durante dos años... También agradecer al ministro Félix Bolaños el trabajo que durante dos años hemos realizado juntos. La verdad es que dos años negociando los dos es casi el principio de una amistad. ¡Qué bonito! Es que de verdad que yo... Yo trato, ¿eh? Trato, yo trato. Pero si después de esto, ya no por el fondo, sino por las formas, el Partido Popular no se cae a pedazos... Comenzaré a pensar que eso tan extendido, ese teorema de que la derecha es mucho más crítica con sus representantes políticos que la izquierda... Es falso, una de dos. O eso, o que el Partido Popular no es de derechas. Ya sabéis cuál es mi opinión al respecto. Que González Pons... Para empezar, no sé si os habéis dado cuenta... Ahora vamos con González Pons. Pero no sé si os habéis dado cuenta de la indigesta imagen que es esta. La pongo sin sonido, no hace falta. Comisión Europea detrás. Y una señora que parece una camarera de un restaurante de lujo preguntándose dónde estarán las copas para poder rellenarlas con vino. Detrás. Esbozando una... No sé si es una sonrisa. Míralos, qué amigos son. ¡Qué bien! Esteban González Pons. ¡Qué bien! Es que llega junio y os volvéis locos. El año pasado, con lo de verano azul, con el chanquete, con Semper, sin zapatillas, en un parque infantil de estos delitos, con arena. A modo de playa. Y ahora González Pons, que estaba loco. Estaba loco por firmar esto. Y si no estaba loco por firmar esto, y es como dice Feijó, porque ya es que no sabéis el revuelo que se ha generado. Claro, imaginaos. Sale Feijó diciendo... Estoy serio, porque claro... Creo que Sánchez no lo ha hecho de buen grado. No lo ha hecho por convicción. Sino por obligación. Es que me da la risa, de verdad. Yo veo a estos sujetos... Y pienso que se vienen en mi puta cara. Llevan no sé cuánto tiempo diciendo que se está... Que se está produciendo un golpe de Estado. Que Sánchez es un autócrata. Que están demoliendo todos los estamentos institucionales de este país. Los Pilares. Y ni siquiera tienen el mínimo de acuerdo de decir... Oye, aunque te haga ilusión, Esteban González Pons, no la vayas a liar. Que tú eres muy de liarla. Sal ahí con mala cara, con el gesto torcido como el de Feijó. Que yo ya... Dice Feijó que no se fía de Sánchez. Feijó. Yo de ti tampoco, amigo. Yo de ti tampoco. Pero hombre, que salga Esteban González Pons a decir... Que es que, tantos años negociando... Que prácticamente ya es el principio de una nueva amistad. Eso terminará de ver Casablanca, el exquilibrio de Esteban González Pons. Y pensará que es un momento... En el que puede decir esto. Yo lo decía en el vídeo anterior. Tal vez el Partido Popular ha llegado a pensar que si al Partido Socialista no le pasan factura a sus fechorías... Y que se pueden abrazar a Mercheiz Purúa. Y no pasa nada. Y que se pueden abrazar a Otegi. Y no pasa nada. Y que se pueden abrazar a un fugado de la justicia. Aunque sea telemáticamente. Y no pasa nada. Y que puede reunirse con Mohamed Sexto y pone la bandera de España del revés. Y no pasa nada. Y que puede regar a Marruecos con millones y millones y millones de euros de nuestros bolsillos. Mientras los enfermos de ELA mueren en sus camas. Y no pasa nada. Pues a lo mejor el PP ha dicho... Si yo formo parte de eso... Pues a lo mejor yo también puedo hacer fechorías. Y no pasa nada. Fijo, se pasa no sé cuánto tiempo diciendo que vamos hacia la dictadura de Sánchez. Y ahora nos regala esta imagen. El Imperio Español. Fiscalizado. Tutelado. Por una señora que yo insisto, creo que se ha escapado de un restaurante. Y que han dicho, ponte aquí un momento que ahora traemos copas. Bueno, Mercedes Milá preferirá a esta que Arlan Cortés. Claro, porque como la tipa no tiene ni idea de historia. Y sale en un programa con Margallo. Menos mal, que Margallo dice que la Agenda 2030 es el Evangelio. Pero bueno, al menos le puso la cara colorada a Mercedes Milá con su desconocimiento sobre Hernán Cortés. Es que no cabe un tonto más. Antes decían que una ardilla pasaba de punta a punta de España sin bajarse de un árbol. Y ahora puede pasar de punta a punta. Bueno, si me lo tomara con un poco más de humor diría que sin bajarse de un gilipollas. Pero tal día como hoy, una ardilla podría pasar de punta a punta de España sin bajarse de un traidor. Vaya esperpento, vaya imagen. ¿Cómo se dan la vuelta las cosas? Hace 10 años a ti te dicen que hoy, en 2024, íbamos a estar envidiando a El Salvador y a la Argentina. Tal y como estaban en aquel momento. Y la Argentina como ha venido estando hasta antes de ayer. Y uno hubiera dicho, hombre, pero... Hombre, por favor. Hombre, por favor. En 2014, y fijaos, ya había pasado el 2004. Es decir, el 11M. Ya había pasado el 2008. La crisis. Ya había estado Zapatero. Ya había estado Montoro. Persiguiendo fiscalmente a todo hijo de vecino. Y jactándose de subir más los impuestos que la izquierda. Pero uno decía, no, hombre. No puede ser. Pues sí, sí. La madre patria representada. Por el que no fue capaz de doblarle el brazo. A la jefa de protocolo de Díaz Ayuso. Recordáis que se quería colar en el evento. Y le dijo a Ayuso que no pasaba. Que no pintaba nada ahí. Y por Esteban González por... Como dice Los Santos. Y con la camarera esta. Pues eso. Ahí detrás. Viendo que esté todo en orden. A ver que estos niños... Que estos niños, claro. Igual se han tomado el café con mucha azúcar y se me vienen arriba. No vaya a ser que firmen en la mesa en lugar de en el papel. Que como son tan amigos. Igual con la efusividad. Pues no sé. A lo mejor se echan una mala mirada. Un fascista. Largo caballero. Y se clavan el bolígrafo en el ojo. Bueno, imagino que no. Porque a González Pons le da más asco a Santiago Abascal que a Largo caballero. Vamos. No me cabe ninguna duda. Él no lo ha dicho. Pero a mí no me cabe ninguna duda. Y si le preguntaran... Su respuesta sería Timorata. En caso de que no fuera... Sí, sí. Prefiero a caballero. Me pere ponche. Esteban. Imagino que sería algo así como... Bueno, yo prefiero, ¿no? La historia, ¿no? Es mejor no revivir. Nosotros no revivimos los viejos odios. Ya, ya. Pero Abascal o caballero. Bueno, a ver. Claro, porque entendemos que... A mí los extremos no me gustan. Mientras todo esto está pasando, ha sido comenzar el partido, después de pactar las reglas del partido, después de contarnos que las reglas están pactadas y que es un buen acuerdo, hasta Eduardo Inda. Y Eduardo Inda publica... El acuerdo sobre el CGPJ es un éxito de Feijóo que lo catapulta a la presidencia del gobierno. Inda. ¿Te ha llegado ya... ¿Te ha llegado ya el sobrecito? ¿En serio tú crees que catapulta esto a Feijóo, a la presidencia del gobierno, cuando sale Feijóo diciendo... No me fío nada. Pero es que parece ser que Europa se ha puesto seria y ha dicho... Sánchez, lo que tú planteas no puede ser. Es totalmente anti-europeísta. Alguien se plantea o alguien piensa... Alguien está aferrado a la estúpida idea de que Sánchez tiene algún tipo de preocupación al respecto de salirse de Europa. Pero si sería ya lo que le faltaría a este país. Sería lo que le faltaba a este país. Que pudiéramos aquí estar imprimiendo billetes como si no hubieran mañana. Feijóo dice que es que cree que Sánchez lo ha hecho por obligación y no por convicción. Y repito, mientras se inicia el partido con los dos contendientes, habiendo terminado hace un momento de acordar los puntos que les llevan a firmar y a declararse su bonita amistad, Pachi López ya ha salido a decir que... Espera, espera, ¿cómo? Eso no es lo que pone el acuerdo, de ninguna de las maneras. Estamos hablando de... Le preguntan sobre que los jueces elijan a los jueces, ¿vale? Para que entendáis que es para cagarse encima. A los diez minutos, ¿eh? Que el acuerdo lo que hace es poner algunas condicionantes, objetivar, lo decía yo esta mañana, objetivar las condiciones para llegar al Consejo General del Poder Judicial. Hombre, si uno ha sido ministro, ministro, pues vale, pues tendrá que estar dos años... O ha participado en política, tendrá que estar dos años sin dictar sentencias. No podrá dictar sentencias que tengan que ver con la política. Es decir, estamos objetivando cómo es el paso entre política y justicia que no se contamine, de alguna manera, para que nos entendamos. Pero no estamos hablando de que los jueces elijan a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos, pero es que todavía no es esto. El PP dice en su información que ese texto tendrá que incluir de manera expresa el nuevo modelo de participación directa y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el JCPJ. ¿Eso de participación directa para ellos es que los jueces se lejan a los jueces para ustedes? No, para nosotros, vamos a ver, los jueces ya participan, de alguna manera, en la elección de sus propios órganos. Y la Constitución dice que el Poder Judicial es un poder que emana del pueblo. Y la representación del pueblo está aquí. Por lo tanto, no puede estar al margen el Congreso de los Diputados. Muy amable. Puedo aplaudir mejor, pero vamos, bastante que aplaudo, incluso siendo irónicamente. Si es capaz de decir esto ya, imaginaos lo que no dice sobre lo que ha dicho. Me explico. Si es capaz de decir a las claras, a ver, a ver, no os confundáis, que aquí esto de que los jueces eligen a los jueces, no. No, la Constitución dice que los jueces son elegidos por entonces el pueblo, que tiene aquí su representación. Entonces no cabe que los jueces sean elegidos sin que eso pase por el Congreso, es decir, por nuestras manitas. Si es capaz de decir eso, imaginaos qué credibilidad tiene el Partido Socialista en boca de cualquiera de sus lacayos, como este, cuando dice lo que han pactado es este tipo, o el PSOE, que es el que está en la otra parte del acuerdo. No, bueno, pero ninguno que haya estado durante dos años podrá juzgar nada que tenga que ver. Una especie de... vamos a descentar el tema de los jueces. Pero que es que estamos hablando del Partido Socialista que ha dicho a sus propios votantes que no iba a haber amnistía, que no cabía en la Constitución, que no cabía en la Constitución y que no cabía en la Constitución. Y que no cabía en la Constitución. Y que no cabía en la Constitución y que no pactarían con Bildu, y que no pactarían con Bildu, y que no pactarían con Bildu. A mí qué más me da lo que ponga en el acuerdo. Alberto Núñez Fijó, qué más me da, me da igual. Eduardo Inda, qué más me da, me da lo mismo. ¿Cómo? A los 10 minutos. Pachi López diciendo que... Que podría decir, bueno, hoy de momento, ¿sabes qué? Mira. Bueno, ya veremos, ya hablaremos, ya iremos dando más información. De momento lo que pone es lo que pone, ¿no? Podría haber dicho, como son así de trileros, lo que pone es lo que pone, ya iremos dando más información, iremos aclarando todos los puntos. De momento ha sido un día muy duro, me marcho a descansar, como dijo aquel día Bolaños, ¿no? No saben todo lo que he tenido yo que reflexionar. Estoy cansado de reflexionar. No, 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 dice que... No, para, para, ¿cómo? ¿Que los jueces elijan a los jueces? No, hombre, no. Así no se hace. Así no se rompe el régimen, que es lo que quieren hacer. Y algunos... ¡Inda! Inda, Paco Rosel, Vieto Rubido, María Jamardo, que la tengo en un pedestal, sale diciendo que, bueno, que dentro de lo malo, ¿qué es lo peor que...? Yo le he respondido por Twitter porque María Jamardo escribía lo siguiente. No me leerá porque entiendo que tendrá... Yo soy un Twitter muy pequeño, tengo 800 suscriptores, seguidores. Y decía María Jamardo. El acuerdo instado por el Partido Popular para la renovación del CGPJ no es perfecto, pero sí es el mejor posible para frenar la reforma radicalmente inadecuada que planteaba o que planeaba Pedro Sánchez para doblegar a la justicia. Solo dos escenarios pueden explicar este viraje hacia un pacto que no beneficia en nada el relato socialista. Que no beneficia en nada el relato socialista. Y yo le he dicho... No beneficia el relato socialista que a través de un ultimátum Sánchez le haya torcido el brazo a Feijo. A través de un ultimátum... Permítame que discrepe, doña María. Este será el relato. Todos estos años la derecha se ha negado a cumplir con la Constitución y nosotros hemos apelado a su cumplimiento desde el decoro institucional inherente a cualquier demócrata. Pero no nos han dejado otro remedio que recurrir al ultimátum. Aprendemos con esto una importantísima lección. La derecha no nos deja más camino a los demócratas que el de actuar con contundencia. Es decir, a golpe de ultimátum. Precedente para lo que viene. O el mal menor o lo vuelo todo por los aires. Pero no. No beneficia al relato socialista.